Música Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio de nutrición y salud en Misiones Online TV. El tema para tratar el día de hoy es hipertensión y el consumo de sodio. Más que nada vamos a hablar acerca de los alimentos que tienen alto contenido en sodio y cómo podemos hacer desde la cocina día a día para disminuir el consumo del mismo y realizar igualmente preparaciones ricas, sabrosas, realzando los sabores propios de los alimentos y alguna que otra condimentación más saludable que la sal de mesa. La hipertensión es una enfermedad crónica que se da sobre todo en adultos. En Argentina tenemos altas cifras de hipertensión, tanto en hombres como en mujeres y lo más llamativo de la actualidad es que se encuentran altas cifras de hipertensión en niños, cosa que hace unos años atrás no sucedía. Entonces debemos preguntarnos qué está pasando con nuestra alimentación que hace que aumente esta prevalencia de enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión que está totalmente relacionada con la alimentación. Muchas veces al hacer prevención sobre el consumo de sodio pensamos únicamente en la sal de mesa. Dejamos de utilizar sal o utilizamos en menor medida la sal común, pero muchas veces descuidamos otros tipos de alimentos que también tienen alto contenido en sodio, lo cual puede dificultar nuestro tratamiento. Quiero aclarar también que más allá del tratamiento del hipertenso, toda la población que no padece la enfermedad todavía, también debemos hacer un cuidado o un uso racional del sodio en nuestra alimentación justamente para prevenir esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene muchas enfermedades asociadas, riesgos cardiovasculares, como por ejemplo el ACV, que justamente hace unos días estábamos recordando el día de la lucha contra el ACV, que es una de las primeras causas de muerte en nuestro país y en el mundo. ¿Cuáles son los alimentos, además de la sal de mesa, que tienen alto contenido en sodio? Podemos nombrar, por ejemplo, a todos los caldos comunes, los caldos concentrados, ya sean en sobres o en cubos, y digo comunes ¿por qué? Porque hoy en día ya hay en el mercado ciertos caldos que están modificados y son reducidos en sodio. Entonces es una buena opción para elegirlos e incorporarlos a nuestras comidas, no así el caldo común que tiene una alta concentración de este mineral. Otro aderezo que se suele utilizar mucho en la cocina actualmente es la salsa de soja, es muy rica en sodio también. Bien, todo lo que sean pescados enlatados, por ejemplo, anchoas, todo lo que es sardinas, atún, caballa, también si bien tienen nutrientes muy buenos como el omega 3, pero al estar enlatados necesitan mayor cantidad de sodio para su conservación. Otros alimentos que por excelencia son ricos en sodio son todos los fiambres y embutidos, principalmente el salame, la mortadela, panceta, todo lo que sea jamones crudos o cocidos, también son muy ricos en sodio. Otro de los alimentos que tenemos un consumo muy frecuente, sobre todo en los fines de semana, en los asados, son el chorizo y la morcilla en todas sus variedades. Tenemos los quesos. En cuanto a los quesos debemos aclarar que hay una gran variedad hoy en día, por suerte, para poder elegir aquellos que tengan un menor aporte de sodio. Los que más cantidad de sodio tienen son los quesos de pasta dura. Todos los quesos como el de cáscara colorada, regianito, parmesano, todos los quesos de rallar en todas sus variedades y marcas, tienen mucha cantidad de sodio. Y muchas veces dejamos de poner sal a una preparación, pero le agregamos el queso rallado, por ejemplo, a nuestras pastas. Entonces debemos prestar atención y tener cuidado también con la cantidad que le agregamos. Podemos optar por los quesos más blandos, quesos cremosos, quesos untables, incluso hay algunos que son light, reducidos en sodio, una muy buena opción, sobre todo para el paciente que ya padece hipertensión. Otro grupo de alimentos de consumo muy habitual en niños y adolescentes son las papas fritas de comerciales de paquete, palitos salados, chisitos, que de por sí ya sabemos, al sentir el sabor, que son muy salados, tienen una alta concentración de sodio en su composición. Entonces debemos evitar o consumirlos más esporádicamente, que no sea el alimento diario del recreo de los chicos, sino que lo dejemos para eventos, algún cumpleaños o algún fin de semana y de modo de reducir el consumo en la semana, el día a día. Otro grupo de alimentos, o mejor dicho, aderezos, que todo lo que sea mostaza, mayonesa, salsa golf, tienen mucho sodio, ¿sí? Y muchas veces nosotros no medimos la cantidad que consumimos porque justamente están para acompañar otro tipo de alimentos, ¿sí? Y comemos una milanesa, una carne al horno y agregamos estos aderezos sin cuidar justamente que tienen mucho sodio, mucha grasa a veces y alta concentración de calorías. Todo lo que sean galletitas saladas, tienen sodio y también las galletitas dulces, ¿sí? Esto es muy importante resaltarlo porque a veces pensamos, en sodio todo lo es sabor salado, ¿sí? Sí, existen alimentos dulces que también tienen alto contenido en sodio como son las galletitas y las gaseosas, ¿sí? Siempre hablamos de las gaseosas por las calorías, por el azúcar, pero en este caso también hacemos referencia a ella por su contenido de sodio. Entonces es importante hacer una educación alimentaria y empezar a prestar atención a estos alimentos, sobre todo industrializados, porque como podemos darnos cuenta, todos estos alimentos que he nombrado anteriormente son alimentos procesados, ¿sí? Tienen algún grado de procesamiento en la industria en el cual se le adhiere mayor cantidad de sodio. Más allá de evitar todos estos alimentos, nos preguntamos entonces cómo podemos cocinar de manera que salga una comida rica, sabrosa y no utilizar tanta sal y este tipo de aderezos que nombrábamos. Entonces tenemos que pensar en los métodos de cocción, ¿sí? Todo lo que sea cocción en calor seco, como a la plancha, al horno, a la parrilla, siempre va a realzar el sabor de las carnes en comparación a una carne hervida donde, al contrario, pierde todo tipo de sabor y va a ser más desabrido, más contraproducente para nuestro plan alimentario, sobre todo para el paciente hipertenso. ¿Sí? Tenemos una gran variedad de especias, ¿sí? De condimentos aromáticos que podemos utilizarlo sin problema porque no tiene ningún riesgo para la salud. Por ejemplo, orégano, albahaca, laurel, tomillo, menta, infinidades, ya sea para preparaciones saladas o dulces o agridulces. Entonces empecemos a usarlas y a ir probando, innovando sabores nuevos en nuestra cocina. Y otra forma de incluir sabores con alimentos vegetales que de por sí ya son condimentos, como la cebolla, el morrón, el ajo, ¿sí? Que realzan mucho el sabor de nuestras preparaciones y nos pueden ayudar a empezar a consumir un poco menos de sodio. Es importante que tomemos conciencia de que la hipertensión es una enfermedad muy prevalente y sobre todo porque tenemos una sociedad que cada vez por cuestiones laborales, de estudio, consumimos más alimentos industrializados, ¿sí? En la Argentina el promedio es de 12 gramos del consumo que estamos teniendo actualmente de sodio, mientras que la recomendación es de 2 gramos. O sea que en promedio estamos consumiendo 6 veces más de la cantidad de sodio recomendada. O sea que es sí o sí un tema para prestar atención y empezar a hacer modificaciones en la comida, en la cocina, en la alimentación cotidiana, ¿sí? Como contraposición a esto, aumentemos el consumo de potasio a través de las frutas y verduras, el consumo de agua y una caminata por lo menos todos los días de 30 a 40 minutos, sobre todo para el paciente que padece hipertensión. Muchas gracias. Hasta la nueva entrega de Nutrición en Misiones Online TV. Música 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 Música